Sí, carajo, tengo que ir a trabajar Y no sé si pueda conducir Tranquilo, yo te llevo, estoy bien Pendejo Chinga la madre Ay, ¿por qué? Ay, Johnny, perdón Es que ese auto me salió de la nada Ay, Dios, está feo Ay, no inventes John ¿Puedes venir, por favor? Ay, carajo Tranquilo, me ve, yo lo resuelvo Hola, Thomas, ¿cómo estás? Pendejo Sí, fue mi culpa, estaba twitteando Tengo un poco de tiempo Tengo un poco de tiempo